Miren dónde estoy. Ushuaia es un lugar impresionante. Estamos en la cima de la patria, acá en Ushuaia. Vamos a hacer un clásico nuestro, un revuelto gramajo que lo voy a hacer mucho más rico. ¿Por qué? Porque voy a usar centolla fueguina. Así que mírenlo, un lindo revuelto de huevos al estilo gramajo, pero en vez de jamón, centolla. Un buen gramajo, fácil. Huevos, papas, y en vez de jamón vamos a usar esta centolla, también estas patas de centolla fueguina. La centolla que no quiero pasarla porque está justo en su punto, así que ahora le voy a agregar los huevos. Solamente sal, pimienta y nada más. Acá el lujo es el lugar y la centolla. Ahí va, ahí va. Qué alegría. En el fuego, va. No se tiene que formar grumos, se tiene que hacer bien cremoso, así que lo van moviendo. Y además como no tengo fuego muy fuerte, lo voy moviendo para que se enredue todo con la base de la cartón. Ahí. Voy a agregar un poco de pimienta. La pimienta queda muy bien con los huevos. Le da también mucho el sabor. Y una poquita más de sal. Ahí. Voy a agregar adentro de los huevos con centolla un poco de tomates. Me gusta porque le va a alargar. Vieron que el tomate cuando se calienta le haga un jugo muy rico, le va a quedar muy bien. Y le voy a agregar un poco de arvejas. Arvejas que ya las precociné. Y vamos, seguimos moviendo. Está muy bueno esto, eh. Así que saben, él y Ushuaia vuelan arriba y se hacen un buen revuelto. Le voy a agregar un poco de tomillo, que va a quedar muy bien. Bueno, ya está, eh. Creo que esto... Tramajo, desentolla, arriba del cerro. ¿Qué más? Un poco de frío. Te amo. Dos. Gracias por ver el video.